¿Dónde se va a pagar? ¿Esto por qué está bu... Piado ¿Dónde se va a pagar? 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 Las reglas son sencillas, matenlos a todos, ¿entendido? ¡Apatear, culo! ¡Uuuh! ¡Está bien, baby! Hey Jeffrey, hola, gracias por el live. ¿Cómo estamos, Jotra? Nos va andando, loco. ¿Qué andas? ¿Te habías perdido, loco? ¿Qué pasó contigo? No me cuentas. Eso, muy bien. No, loco, qué impresión es eso. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que andar bomber, papá. ¿Por qué lo fallaste? Digo yo. gracias bro no 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 puede ser muy bien con abraham rey y gutiérrez gracias por el aire loco abraham es el primo de kiko a loco piensen en todo lo que ha tenido que soportar la humanidad van a morir por estos monstruos así sin más ángel rosales hernández gracias por el aire pero ver cómo estamos y kiko abraham alisa loco ah y no conozco pantalla ¡Está lleno! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Estás acabado! ¡Sin duda es todo un desastre! ¡Sin duda es todo! ¡No, no! ¡Vamos a pegar ese disparo! ¡Imposible! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Es así! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué sabe que me nieva! ¡Esa es mi nota! ¡Será mío! ¡Suscríbete! ¡Ay no lo mata! ¡Qué bien! 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 Todos nos ganan Arco Todo loco Adiós Jesús Navarro, gracias por el aire loco Amano, todo nos ganan, no sé por qué Oh, qué fácil No, tan rápido Amano, avistado No No, 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 no No, no, no ¡No! 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 Imposible, algún tipo no se mueve y los otros no quieren jugar a ganar eso puede es tu final fácil la perdemos oh wow que bien acaso lanzando una de mis sueños Master My ¿Quién será lo? No puede hacer este tipo, le empata No puede hacer este tipo, le empata Ok Qué malo loco Me pegaron No se puede hacer Esta es una guerra de supervivencia Las consecuencias de esta pérdida serán severas No se puede hacer este tipo, le empata a ser una guerra de supervivencia No se puede hacer este tipo, le empata a ser una guerra de supervivencia Y aquí no podemos cambiar en 20 minutos No. No sincronizan de nada. Ah, ya se parca la narración. Vamos a darle. Gracias por el like, loco. ¿Qué onda, Chinito? Chino, chino. Gracias por el like. Edmar Omar y Orlando Mauricio. Oye, Chocolita, ¿qué onda, Chino? ¿Qué onda? Chino, descargate el Halo, loco. Y le damos un rato. Yo sé que solo Fortnite. No la rifas, pues, en Halo, ni modo. Para que le demos un rato. No sé si te invito a Gears. Está en la chamba. ¿Y cómo se queda buggeado esta vaina, loco? No. 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 ¿Qué onda Fer Pérez? Saludos Mike Melaro que he estado bien Estoy enfermo loco, es que estaba con Halo solo Estoy con Halo loco Infinity, no sé si has visto las transmisiones Más que esta vaina se queda buggeado loco No da ganas de jugar del todo Hay que compartir muchacho Regalar un like por favor Elimínenlos Y limiten las bajas propias Es así de sencillo Vámonos loco Vamos muchachos Andando Lanzo una de destello Lanzo una granada de fragmentación Míralo Míralo ¿Te entras Juan Manuel? ¿Te entras Juan Manuel? ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Aplícate el reloj! ¡Oh! Uy Me dieron bien Dando en blanco Gracias por el aire ¿Cómo estamos loco? Saludos Ramón Te has perdido brother ¿Qué onda? Estoy concentrado Claro Ramón te invito loco Eso es todo loco ¡Viene uno de destello! ¡Contacto! ¡Oh, palo! ¡Cómo me dio ojo! ¡Ja, ja, ja! No estaba muerta Andaba de perranda ¡Ay qué bien! ¡Ay qué bien la co! Yo ahorita loco ando Un poquito de recuperación Fue un accidente y me drenaron la parte en las piernas Uy Loco, ¿cómo no voy a morir ahí, loco? Tengo que compartir, muchachos De la moto, loco, sí Toqué con un camión y después me chocó un taxi Pero no me quebré, loco Segunda que cierre, loco Me dieron, me dieron Piensen en todo lo que ha tenido En eso andamos locos Van a morir por estos monstruos así sin más Vamos en marcha Eso es todo lo con la seguridad Loco, no creo ganar ni una hoy No he tocado alguien en día Le pegué loco y no cae Qué bárbaro Bah, nos están haciendo pastel No hay perito de loco No hay perito de loco Este tipo está pegando bien Gracias por el like, Emerson Parata Perpere, gracias por compartir, loco Uy, este tipo, loco Lo coge algo por matarlos, loco Un mando fatal Tres nueve Tres nueve, tres diez Tres nueve, tres diez, loco No No, para nada Juan Manuel Ya con tu Gracias Tres nueve Los dos equipos andan bien organizados No todo este jugador No todo este jugador No todo este jugador Son una manada de patéticos Ya te invito Zeus Vamos Vamos No todo este jugador Gracias por el like, loco Gracias por el like, loco ¿Cómo estamos, primo? Fer A ver, dime ahora Si Fer Pérez Y yo me conecto, loco Dímelo ahora Entre el like, loco Dime ahora Fer Pérez Y te invito, loco 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 Pero Pérez Dime la hora loco Por invitarte mañana No hay problema Listo, mañana las hacemos loco Quiere decir que a las 6 Hora de Nicaragua me conecto Temprano, listo Hoy con Super Zeus No hay que cargarme a Zeus Yo no he jugado como en 4 o 5 días Hoy le voy a hacer Esas privaditas locas para jugar con Super Pérez 7 de la noche, hora de México No hay que cargarme a Zeus No hay que cargarme a Zeus gracias a los que han compartido y gracias por los que han dado like los que están entrando a la transmisión por favor pueden regalar un like y una compartida por favor si alguien quiere que lo invite me manda mensaje al gamer y yo le respondo y y y y y y y y y te cuento que llevo dos ramón no he ganado loco por eso te invité para que me cargues loco jajajaja yo no se porque la bota loco los servidores los servidores dedicados ale quiero verte esa es la actitud loco que vienes con todo por mi salud dice juan manuel jajajaja nos carguemos a votar no ando no ando jugando bien loco no ando al 100 es que he estado jugando halo loco y le he estado metiéndole fuerte que onda se quedo aburriado que onda tu jefa a e a a a y pero Las reglas son sencillas. Mátenlos a todos. ¿Entendido? ¡A lo nuestro! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Será mío! ¡Alejate! ¡Eso es! ¡Alejate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! uno de los tuyos lo tengo como me aguantó ese tipo loco y le estoy dando de frente vamos Zeus, vienes con todo eso es ¡Baja el hielo! ¡Una de destellos! ¡Esto no es otra cosa! ¡Excelente, Baja! ¡Apúntenle a mi blanco! ¡Viene una granada! ¡Contacto! ¡Oh, ya no puedo! ¡La tiras o la dejas! ¡Empatado, señores! ¡Baja! ¡Apúntenle a mi blanco! Yermo Menjibar Ramírez, gracias por la de loco Va a poner el de arriba muchacho, muévete Adelante Venga loco, vienen por aquí Zeus Están conmigo los dos Van a ir a Drogs, ¿viste? Bien Decomitado Eh, lo siento, lo siento ¿Qué? No, mira, no, ¿por qué me lo van a ganar para ti? Lanzando fragmentación ¡Me dieron! Oh, perfecto, loco Buen disparo Los Gears sonríen ante la adversidad Perseveran La superan Amanando bien Bien manco, loco Este es el boomer, este Zeus Déjame esa frac Quiero ver si la gana ¡Va uno de los destellos! ¡Será mío! ¡Uh! ¡Poder boomer, loco! Se nos fue uno ¡Ya! ¡Posible! ¡Muerto papá! Buenas, Zeus ¡Buenas! Están inactivos Vienes con todo ¡Muerto! 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 La humanidad es una enfermedad ¡Ah! ¡Ah, oa falla! Ah, hermano, tú te estoy ayudando Uh, bueno, ¿cómo están, bro? Buenas noches Saludos, bien, ¿y tú? Y en recuperación, loco Qué suerte Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Muy bien, va a haber más register Oh, no pude Hay que buscar muchas, loco Objetivo bloqueado Uy, si estoy largo Qué bárbaro, cómo me voy a matar Si estoy largo Jefa, mátalo Si lo matas, lo hacemos, loco Destrocen a los humanos Le di el disparo en el mero corazón No muere Bendita internet Lo siento, loco Si hubiéramos luchado así en la guerra de los locos La humanidad habría dejado de existir Hay que recuperar, ¿no? Ahí está loco Se anda con todos ellos Será mío Tiene una turbidora Tiene una granada Qué tapudo Qué tapudo Poño, loco Qué tapudo ahí No hay nadie en pie ante ti No hay nadie en pie ante ti No hay nadie en pie ante ti Mira, mira, mira Mira cómo aguanta No puede ser, loco El equipo no llega, loco No hay nadie en pie ante ti Come mierda Y muere, cabrón Otro Tony Tony Te hubieras quedado mejor lo que no hubieras entrado ¡Lanzando humo! ¡Bien! ¡Va uno de mis sellos! ¡Fue mi error! ¡Esfuérzate más! ¡Buena! 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 ¡Ese es alto, loco! ¡Fende! ¡Buena! ¡Tiene una triunfadora! ¡Puena! 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 ¡Lo aniquilé! ¡Me llevaré esas! ¡A dormir! Enemigo marcado No No me está viendo, loco Imposible Buena jefa Viene una granada Mira loco Como en cabrón De granada que va a ser que no mueve Eso se vuelve a MVP, loco Esta es una guerra que se puede ganar Y con Gears como ustedes, sin duda, así será A tu jefa se la llevo, loco Bien, 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 loco La rifaste, eso está bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es todo, Segu Perdón ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 ¡Qué pasa? No, no, no. Porque eso es el meloco siempre. No, no, no. Correcto. No, no. Okay. Perfecto. Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. Creo, loco. No. No le vas a dar, loco. ¿Otro? No. 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 jajaja como aguanta loco de plano todo el equipo muerto saludo manzur como estamos pero gracias por el aire loco jajaja 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 ¡Gracias por entrar loco a la transmisión! ¿Cómo estamos, Mansur? ¿Te lo has perdido, loco? He estado jugando a Halo también, loco. No sé si la notificación te llega. Voy a hacer eso, loco. Voy con el camino. La debo la de Ramos, loco. ¿Qué? ¿Se te ve bien? Vámonos. Bien pegado. Sí, loco. Andan pegando bien, loco, con toda la arma. Vamos, Zeus. Andrés Camilo, gracias por el live, brother. Bienvenido. ¿Cuál es el problema, hijos? Hay que compartir, muchachos. ¿Se sienten débiles? Deberían ser un fracaso. Zeus, ¿qué onda, Zeus? ¿Qué te está pasando, brother? ¿Qué te está pasando, loco? Oh, qué bien, qué bien, loco. Aprovecho. Mátenlos. Eso es todo, loco. Sniper nos va a dar rojo La gran gana de la pelea también, ¿no te vuelan? Te gusta Ok, ok Satisfactorio Lo bueno, Bansur Muerto, metal, México Macfell, que diga Debe estar uno escondido Tienes que traerlos Zeus Estos tienen bien dominado del mapa Víctor Manuel, Biliar, gracias por el aire, loco Tiene una ganada aturdidora ¿Qué me pegás? Del polmo, loco Cúbreme Zeus No se protege este por el otro lado, loco ¿Ya revisaste Bansur este? Tienes la Diciste lo del pago y todo eso Y bueno, todo Contra todo Esencialmente yo estuve jugando privadas Pero No sé cómo los servidores No están al 100% Dilataba encontrarlo, loco Te lo digo Voy a dar la vuelta Ya fue suficiente El 3-5 Hablando Das penas Que así Allá Equipo Madura No sé por qué Pelean por un juego Madura Madura Ahora es madura Este tipo tiene que armar Oh Medio bien No 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 Máctel Que diga Estoy Estoy Disgustado Cobardes Y débiles Los repudio Hace una semana Compré La inversa Pero Me va a elegir A 150 Piensa Este manzú No sé Qué problema Hay con las conexiones Loco Los servidores Los servidores Han estado rotos Locos Eso sí Y ese problema A varios Delata Encontrar las partidas De ese problema De ese problema Ocurre un error Al recuperar Los resultados De la partida No entres en pánico Dice Ese click Estás peleando No sé con quién No sé Contigo Pelea Este Seus Dímelo Loco Gracias Por el live Palafox Gracias por seguir La página Loco Y pertenecer A la familia Buenas noches Palafox ¿Cómo estamos Brother? Bienvenido Si alguien quiere jugar Muchachos Que lo invito Loco No hay problema No sé Esa partecita Andrés Camilo ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Puro malo En Go 5 Así es Oliver Escul ¿Cómo estamos Brother? Saludo Puro malo Loco Eso está bien Compartí Gracias Manzur Por compartir Pero Y Oliver ¿Cómo vamos Loco? Dímelo Aquí termina Déjale Por eso lo dejé jugar Porque ni sirvió Para dejarme dinero Y era muy fácil Jugarlo Sí Sí Yo sé Muy fácil Loco En ese aspecto Tienes razón Gracias por el Oliver Esculpe Suerte Ramón Voy a ir al trabajo Ok Listo Listo ¿Cómo estás? Tienes razón Tienes razón Y Cu к Tienes razón Tienes razón Tienes razón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo está? Aferro. No. 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 como estamos los dos siguiente ¡Ecojida! ¡Solfeizado! ¡Lanzando una de descarga! ¡Caé! Papá, si te anda gustando ¡No! ¡No! ¡Como aguanta, jorreli! ¡Gracias por el like, loco! ¡No estamos, brother! Apro Proplayer Apro No me aguanta ¿Viste esa? Apro toma guanta loco Si, todo listo Granada deslumbrante Mierda, si Wow, como aguanto ¿Esto servirá? ¡Puérdense con el servidor! Granada de destellos ¡Franco tirador! La piedad es un ciclo de efectividad Tiene una churdidora ¡Ah, ahí viene! Ah, madre ¡Wow! ¡Sí! ¡Auna de descarga! Tonto, tonto ¡Ah, ahí viene! ¡Ah, ahí viene! ¡Aaah! ¡Qué cosas! ¡Granada! ¡Hay una de descarga! ¡Aaah! ¡Lanzando una de descarga! ¡Revívenme! ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡Ah! 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 ¡A mi objetivo! ¡Ruebo el loco! ¡Un semáforo! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Lanzaron una granada! ¡No me bajas! ¡Ya sentí la emoción! ¡Ah, sí! ¡Se acerca una granada! ¡Sí! ¡Inemigo avistado! ¡Perece! ¡Lanzando una descarga! ¡Tiene una de destello! ¡Granada aturdidora! ¡No ves armadura, imbécil! ¡Oh, me dio bien! ¡Qué bárbaro! ¡Lanzando humo! ¡Una deslumbrante! ¡Tiene una aturdidora! ¡Va una de descarga! ¡Revíjame! ¡Tiene una aturdidora! ¡Va una de descarga! ¡Eso me vendría bien! ¡Humos fuera! ¡Me estoy concentrado! ¡Hora de hacerle honor a mi apodo! ¡Granada colocada! ¡Sí! ¡Esa es todo cerca! ¡Lanzando granada aturdidora! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ustedes se lo buscaron! ¡El que sigue! ¡Uh! ¡Papá no pude con ese! ¡Elimino! ¡Fuego marcado! ¡Estás acabado! ¡Papá no pude con ese! ¡Ese loco! ¡No hay un lado destructo! ¡Ya! ¡Tiene una aturdidora! ¡Tiene una destaca! ¡No hay un lado destructo! ¡No hay un lado destructo! ¡Es que sigue! ¡Atención al objetivo! ¡Jajajajaja! ¡Casi es triple S! ¡Guau! ¡Y MVP! ¡No me lo esperaba en MVP! ¡No me lo esperaba en MVP! money 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 gracias por lo que estuvieron en la transmisión compartieron regalaron online muchachos hacen buenas noches saludos pero mañana le damos a hello infinity listo brother buenas noches